Vamos a llevar este control adelante y vamos a trabajar a través del elemento químico del carbón. O sea que ya nosotros hemos iniciado nuestro control y movemos nuestra esfera hacia adelante. El carbón es un elemento de biogénesis de especial importancia. El termino biogénesis aquí tiene que ver con el hecho de que se relaciona con los organismos vivos. O sea que es un elemento que tiene origen biológico. Y que realiza un efecto fuertemente estimulante sobre el organismo. El carbón es la base de la vida en la tierra. Y pues nosotros estamos llevando adelante nuestro control a través del elemento carbón, del átomo del carbón. O sea que ya está en marcha nuestro control y lo vamos a reforzar, a intensificar a través del elemento del carbón. Y entonces dentro del control que estamos haciendo, pues resaltamos, escogemos especialmente el control a través del carbón. Y se puede también utilizar la secuencia numérica del carbón, o sea que es la secuencia que digamos nace de esa norma. Y pues una vez percibida la secuencia numérica, seguimos moviendo hacia adelante nuestro control. Y entonces esta secuencia numérica, no solamente ajusta la norma, el elemento carbón en toda la tierra, sino también al mismo tiempo. todo el macroentorno. O sea que llevamos adelante ese control para que se alcancen todos los objetivos creadores. y que se produzca la resurrección. El carbón constituye una unidad estructural de un gran número de compuestos orgánicos. que participan en la construcción del organismo. y asegura su actividad vital. Y asegura su actividad vital. Y cuando llevamos a la luz todas las soluciones que se plantean para todas las cuestiones que pueden surgir en la tierra. Y esa luz, esa felicidad de Dios sigue avanzando a medida que nosotros llevamos adelante nuestro control. La ciencia moderna plantea el sufrimiento de la vida en la tierra como un proceso complejo del desarrollo de los compuestos. Nosotros vamos a mirar dentro de esta luz como se inició la creación del mundo. cómo han ido apareciendo los diferentes elementos. Y estamos viendo cómo evolucionan, cómo se desarrollan esos compuestos de carbono. lo vemos a través de la secuencia numérica del carbono. y lo vemos hasta... Entonces, mirad, ¿sí? Y estamos trabajando a nivel macro, llevando a cabo una acción de macro salvación a través del elemento del carbón. y lo vemos a través de la secuencia numérica. y lo vemos a través de la secuencia numérica.